Luego de que la asamblea declarada desierta el proceso de elección del Contralor después de que uno de los aspirantes al cargo renuncia el pasado 30 de junio, hoy el presidente de este organismo informa la apertura de la nueva convocatoria para escoger al Contralor Departamental. Mediante la resolución número 043 del 18 de julio, se da la apertura por la cual se realiza la convocatoria pública previa a la elección del Contralor Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante la convocatoria pública número 004 del 2022. Este 18 de julio se dio inicio a este proceso nuevamente donde cualquier ciudadano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina puede presentarse. Esta resolución se encuentra colgada en la página de la Asamblea Departamental y están todos los requisitos que debe cumplir cualquier ciudadano que tenga Ocre en la isla y puede presentarte a esta convocatoria. Contemplamos, si todo marcha conforme a la ley y no tiene ningún tipo de inconveniente, está posiblemente haciendo la elección del Contralor por el cronograma para el 18 al 26 de octubre. El proceso para escoger al Contralor Departamental inició en 2021, pero debido al hallazgo de irregularidades, este se postergó en innumerables ocasiones. El proceso parecía llegar a su fin cuando fueron escogidos los tres candidatos de la terna que se disputaban el cargo, hasta que el pasado 30 de julio, William Austin Archibald, uno de los ternados, renunció a su candidatura, lo que provocó la caída del proceso e iniciará nuevamente con otra convocatoria.